Hola, ¿quién habla? Sí, escúchame señor, ¿ustedes se ocupan de trabajos de ingeniería? No, no. No, perdón. No, de jardinería. De jardinería, sí. Sí. Porque a mí me lo recomendó una gente que está en la calle La Prida, en la calle de Ramón Mejía. Sí, La Prida y... Sí, 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 más o menos víctima. Sí, tres o cuatro cuadras de Rivadavia. Pero yo hasta ayer estaba muy entusiasmado en llamarlos, pero anoche, en una cena, yo lo comenté y le dije que era Miguel Lima. Sí. Y me dijo, mira, no es gente seria, te puede hacer cualquier lío con el jardín, porque a mí me pusieron esto, pero no sé por qué, yo tengo la mejor referencia. En realidad, puede ser como, ah, como dijo el tipo, que ustedes le preguntaron algo, y está saliendo berenjena. Y el tipo, yo no quiero una huerta, quiero un jardín. La Prida, antes de ir a Rivadavia, un acuadrante. Sí. Sí, fuimos a hacer un trabajo ahí, pero fue algo, y estamos entiendo que se iba el pasto, y los pastos a veces no salen todos buenos. No porque nosotros le den un pasto bueno, sino que a veces los pastos salen así. No, no, él decía que inclusive, y un árbol con muchas hojas que se parecían hojas de cuaderno. Entonces, tipo, estaba como desesperado. Claro, todos saben que clase tanta de gataño de él, y porque nosotros le decimos a la gente que le más ponen, si a ellos les gustan. Perdón, ¿ustedes qué son? ¿Para guayos? No, 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 eso es eso, pero bueno, dejamos, no. Ah, ¿y aquí son? Sí, 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 acá. Y, por ejemplo, cuando ustedes usan lo que se llama una asada para cortar el pasto, que también estuvieron cortando el pasto allí en un chample que le hicieron, casi le sacan un tobillo, un tipo. ¿Quiénes son los que van de ustedes? No, entonces, no, 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 nada que media. No, escuchá, si ustedes han hecho esas cagadas, mamá le me decís. Claro, no, no, si es el que está, la persona que está hablando es del pasto, pero él no lo llamó más para que lo sigamos cuidando. No, pero de todas maneras, si vos decís, yo estuve trabajando en ese jardín y las cosas salieron para la mierda porque en lugar de flores dan verenjela, podríamos ya arreglar de otra manera. No, 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 no entiendo, le digo la verdad, no, a ti lo armamos ahí, no lo armé yo, lo armó mi hermano. y él no me llamó más para ver si había que hacer una modificación, había que hacer una planta que no iba bien, si a él no le gustaba, no me llamó más, tampoco no podemos hacerle el gusto de cada persona. Claro, es que este muchacho me dice que hay un árbol que ustedes retocaron, y bueno, van perros de toda la zona a orinar, porque ustedes le han puesto unas tiendas, atrae al perro, y el perro va y orina, y ahora orinan y cagan, de manera que tiene todo un problema en la casa, es una deshorete que nadie sabe qué hacer. Bueno, no, por eso pasa en todos lados, le pongan lo que le pongan, me digo yo voy a un montón de jardines y ese problema lo tienen todos. Ah, ustedes por ejemplo, de perros que, también, claro, yo le tengo que decir la verdad, este señor, que no sé si es la casa donde ustedes fueron, este hombre es un poquito homosexual, ¿no? Y le diríamos como un poco maricón, y por ahí usted está trabajando, usted se agacha, y él le toca el orto, y usted se va a mostrar sorprendido, ¿no? Sí, sí, usted tiene que tratar de que este asunto no se haga así, a la intemperie, ¿no? ¿Ustedes llevan para agua cuando van a trabajar, no? No. No. ¿Y él le comentaba algo sobre algo así, o...? Sí, sí, como que allí ustedes se habían querido propasar con él, sabiendo que él es maricón, que uno de ustedes le tocó el orto y el tipo lo miró más. Sí. Bueno, mire, mire, la gente, la gente dice muchas cosas, pero no hay que llevar tanto el apunte. Ahora, por ejemplo, ¿ustedes pueden hacer una planta para combatir las gatas peludas? Sí, sí. ¿Ah, sí? Sí, sí. Y gatas peludas, bueno, ustedes le dicen gatas peludas, también le dicen a la vagina de una mujer, le dicen gatas peludas. O sea, en lugar de concha, le dicen, tiene la gata peluda para la mierda. Claro. Y ustedes no conocen el sistema ese, ¿cómo meterle en la vagina a una gata peluda? Bueno, hola. Hola. ¿Señor? No, no, en teléfono. Pero le hago una pregunta a la vez, de los paraguayos. Lo que pasa es que ya me llamó otra persona y me dice que nosotros nosotras nos paraguayos. ¿Quién le dijeron a hacer que nosotros nosotras nos paraguayos? Sí, me dijeron, mira, ahora, esta gente es gente muy poco seria. Y me parece que son paraguayos que andan de noche, arreglan jardines y también andan cogiendo en el vecindario, ¿no? ¿Ustedes nos cogen ahí en el vecindario, por ejemplo, van a una casa y agarran a la mucama y se la garchan? No, no, aparte, si lo hiciéramos, a poco le podemos estar diciendo cosas así. Y bueno, usted sabe que hay gente grande, hombres ya, que no tienen ningún ocultamiento. Usted va y dice, me garché a la mucama de la calle La Prida 514. Y ahora me parece que tengo un huevo completamente inflamado. Porque esta mujer, dicen que tenía, no, no tiene sida, no tiene nada de eso, pero tiene como una especie de carpincho, que cuando uno lo toca se le hincha un huevo. Sí, sí, sí. ¿Usted no cree que sea eso? Puede ser, ¿por qué no? Ah, puede ser. Bueno, yo voy a averiguar bien, señor, para ver si ustedes vienen a casa, revolven bien la tierra y se la meten en el orto, pero de a poquito. Ajá. ¿Le parece bien, señor? Sí, sí. Bueno, muy bien. Gracias, ¿eh? No, de nada. ¿El señor que está a cargo de que embalsama a los animales está? Sí, pero no es un señor, soy yo, señora. No me diga. Soy mujer, sí, no he decidido cambiar de sexo aún. Pero todavía no. No. Caramba. Sin embargo, a mí me han dicho ya más que es un embalsamador. En este caso, ¿qué sería? Embalsamadora. Exacto, exactamente. Si las mujeres ahora vamos a cualquier terreno. De veras, sí. Antes se veían, pero no hay alguna cosa que embalsamadora. Sí, yo en realidad lo llevo porque yo tengo un tío que es de Bahía Blanca, que la vez pasada trajo un perrito para embalsamar. Sí. Y bueno, claro, dijo embalsamador, entonces habrá sido usted, usted, el perrito lo embalsamaron con muy buen resultado. ¿Cuánto hace? Sí, sí, un año más o menos, ¿no? Ajá. Y ahora le preguntaba porque él tiene un pájaro para embalsamar. Y quisiera saber si se lo pueden llevar, si hay algún horario especial. Sí, estamos de lunes a viernes, de 10 a 19 horas. Sí. Ahora este animal murió hace aproximadamente poco, está fresco. Debe haber tres años que se murió. ¿Estamos a tiempo? Todavía no. ¿Pero dónde está? ¿Eh? ¿En qué parte está? En Bahía Blanca está. No, 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 pero ¿en qué? ¿Está en un freezer? No, 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 no. Se pudrió todo, no. No, en un freezer ojalá. ¿Y cómo se va a poder embalsamar después de tres años? Y él me dijo, mirá, ahí está, son los restos del animal, ¿no? Ni alas tiene. Y a la Madonna, dije yo, ¿cómo quiere que lo vaya embalsamada? Pero este tipo, házeme el favor y yo le hago el favor. Le pregunto, esto es ridículo lo que me plantea. Sí, sinceramente, la verdad que lo que le está diciendo es algo que no tiene precedentes. Mirá, me han llamado contigo una semana, a veces, o 15 días, pero yo pensé que el animal lo podía haber tenido en un freezer para conservarlo. Claro, no. Lo que está exigiendo es que es el tratamiento de la piel. Sí. Es decir, hay que tratarlo, como el caso, por ejemplo, igual que los humanos. Bueno, se sabe que va a Perón, que está embalsamada, se la trató en forma inmediata de su muerte. Claro. Ahora, el animal, por ejemplo, en este caso, un perro. ¿La parte sexual la arreglan también, la embalsaman? Mira, todo lo que tenga. En tal caso, esta persona que lo llama, está consultando por esta ave, dígale que no se escriba, que no se escriba, en tal caso, porque si tiene alguna fotografía, quizás se pueda reinaurar. Ajá. En tal caso, que le dé a usted la dirección y que nos mande... A ver, por un momentito, me está llamando por el teléfono. ¿Cómo no? Hola. No, he equivocado. Hola. Sí. Sí. Así que lo ideal sería que nos pusiéramos en contacto en forma directa. Sí. Ahora, usted, por ejemplo, de llegar a embalsamar un chimpancé también. Cualquier tipo de animal. Ah, sí. Sí, sí, sí. Porque este otro señor, que tenía un pequeño zoológico, en General Rodríguez, tenía un chimpancé, tiene un chimpancé, que está muy enfermo, pero es un animal que es muy, diríamos... En el caso de que esté enfermo y vaya a morir, lo ideal siempre para poder hacer un buen embalsamamiento es ponerlo inmediatamente en frisa. Claro, pero este chimpancé, todavía, todavía, sí, enfermo, ¿cómo está? Coge, que da miedo, ¿no? Entonces, ¿cómo...? No. Sí. Ah, señor, yo veo un aviso en el diario que quiero aclararlo porque el aviso dice asombra la bola de cristal, pero me parece que abajo dice astrología, enseño, que no tiene nada que ver uno con otro, ¿no? No, no tiene nada que ver uno con otro. Claro. Ustedes enseñan, ¿qué? ¿Son cursos de astrología? ¿Lleva mucho tiempo? Yo armo cursos de astrología, sí. Arma cursos, ¿eh? Sí, sí. ¿Y lo de la bola de cristal no es para darle bola? No, no es para darle bola. No es para darle bola. No, justamente no tiene nada que ver con esto. No. Claro, imagínese, yo hablo con usted, usted me dice, no es para darle bola. Claro. Usted, y usted tiene un poquito la voz de boludo, de manera que uno se desconcierta, ¿no? Ah, bueno, pero cada uno tiene su cualidad. No, la cualidad suya es brillante. Por eso. Porque no cualquiera tiene voz de boludo. De pelotudo hay mucha gente. Hay, hay bastante. Pero de boludo no. No, hay menos gente. Y sí, escúcheme, y la astrología, usted sabe que lo de la astrología es todo joda, chanta. Lo que hay son muchos vivos en la calle. Sí. Yo me di cuenta que está lleno. Sí, está lleno de vivos que desvirtúan realmente lo bueno que tiene la astrología, ¿no? La astrología, justamente, tiene cosas muy buenas. Y es muy sencillo de aprender y se da cuenta lo boludo que es uno. Claro. Y escúcheme, señor. Sí. Si uno, por ejemplo, quisiera saber por qué nació en el mes de febrero, ¿no? Febrero 15 del año XX. Sí. Él puede saber si realmente va a ser un tipo capaz de cogerse a cualquiera o se tiene que medir. Bueno, eso va a tener que ver más con la edad. Con la edad. Con la edad y con la, y con la pinta que tenga. Ah. Y con las ganas. Claro, bueno, este tipo ganas tiene. La vez pasada llegaste un gato, lo arañó, está para la mierda. Ah, bueno, esto está jodido porque eligió mal. No, no eligió mal, el gato eligió mal. Porque el gato, en lugar de agarrar un cacho goce, le agarró la pija, le mordió un huevo, y se armó un despelote de la gran puta. Imagínese. No, no me lo imagino, sé como el tipo lloraba del dolor. Y me imagino que, este, le hubiera pasado bastante seguido, entonces. Y le pasó ese día con el gato muy violento. Anteriormente, eso con un oso hormiguero. Ajá. Que le costó un laburo de la gran puta llevarle las hormigas al séptimo piso donde él vive. Sí. Bueno, el oso hormiguero se morfaba. Una hormiga y le mordió un huevo a él. Ajá. Finalmente lo mandó a la mierda, ¿no? Imagínese. No cualquiera tiene una pareja de esa característica. No. Ahora, oso hormiguero, ustedes no... No, nada que ver. Nosotros, nada más que con la astrología, con la veterinaria, con la zoología, con ese tipo de... Nada que ver. Bueno. Entonces yo le voy a decir que le agradezco mucho la información que usted me da. Ajá. Pero, pero, si usted puede decirme qué mes del año es cuando uno nace y no va a tener ladillas en su vida. ¿Qué mes? Me dijeron que en el mes de mayo. El que nace en mayo no va a tener ladillas en su puta vida. Seguramente va a tener más que ver con la limpieza y el DDT. No. No con el día del nacimiento. No, llega a poner DDT, sabe cómo arden los huevos. No puede. No, es un hombre experimentado usted. No, si usted supiera. Tengo el orto muy fruncido, precisamente por haberme puesto DDT. Ajá. Y la ladilla cada día más grande. Hay una que parece un camello. Ajá. Y póngale un collar. Le voy a poner un collar. En el orto se lo voy a poner. Le pone un collarcito y lo saca a pasear toda la mañana. Bueno, querido, usted tiene buen sentido del humor y le agradezco mucho la conversación. Bueno, señor, cuando usted quiera, me vuelve a llamar. Con mucho gusto. Encantado, ¿eh? Adiós, amigo. Hasta luego. Ah, buenas tardes, señorita. Buenas tardes. Yo estoy interesado por el curso que dice el diario El Poder de los Siete Rayos. Sí. Le quería hacer una pregunta. ¿El curso lleva mucho tiempo? Dos meses. Ah, dos meses. Una vez por semana. Una vez por semana. Actualmente hay bastante gente. ¿La clase de cuánta gente? ¿Seis, siete personas? No, 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 no. Tres, cuatro como máximo. Ah, ¿sí? Sí, sí, sí. No más de eso, sino... No es un curso acelerado para aprender cosas de Hilbert, ¿no? Claro. Este, es algo espiritual, por lo tanto hay que ser pocos y hacerlo bien. Claro. Bueno, yo quisiera saber en realidad, como hay tanta trampa hoy en plaza, ¿no? Yo tengo miedo de que aquí en el fondo se escuche o se esconda algo relacionado con la casa de masajes. ¿Acá no es nada de eso? No, 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 nada que ver. ¿Quiere decir que los que van allí no se escogen entre ellos porque se escogen...? Ah, eso sí, sí, sí. ¿Ah, sí? ¿Nombre? Sí, sí, lo hacemos. Ah, lo hace. Lo hacemos, lo hacemos. Yo le explico, tomá la llamada. Yo le explico cómo es la historia. A ver, a ver. Este, cuando viene la gente acá... Sí. ¿La tomás? Cuando llegue... Espera un segundo, por favor. Sí, decirle que tome la llamada, ¿no? No, hola. Hola. Sí, querida. Sí, usted, ¿cuál es su nombre? O sea, ¿cómo le dicen a usted? A mí me llaman el licenciado Varelita. Está bien. Y su voz va a quedar como una cagadilla. Buenos días, señorita. Yo compré la semana pasada para un señor de Bahía Blanca. Compré algunas cositas allí. La pistola lanza agua. Sí. Que ustedes venden. Dice, 10 metros de alcance. ¿Quién no midió esto? Porque apenas llega la mitad de 10 metros. ¿Usted qué experiencia tiene? ¿Hubo algún reclamo de esto? No, es la primera vez. Y bueno, es la primera vez. ¿Cuántas compró? Y compró uno, dos, seis. ¿Y las seis es lo mismo? Sí. Entre vos y yo, querida, como el culo funciona, es muy mal. Ahora vos estás... ¿Me decís la verdad o defendés a la firma? No, por supuesto que yo le estoy diciendo la verdad. Claro, por supuesto, es fácil decirle. Pero vos mirá vos cómo te tiembla la voz. No me tiembla la voz para nada. Yo estoy segura de lo que digo. No, ¿a vos te tiembla la voz para nada? No, lo que pasa es que usted no me conoce por eso. Pero no me tiembla la voz para nada. Por suerte no te conozco porque vos sos muy agresiva. Y las caretas personales... Las caretas personales... ¿Y quién le dijo que yo era agresiva? Yo no le estoy agrediendo para nada. Y por tu forma de hablar, querían decirle. No, no le estoy agrediendo para nada. Pero usted, bueno, primero que se sobrepasa. Me dice un... Tiene un vocabulario que yo se lo tengo que aceptar. Y después me dice de que yo estoy dudando. Yo te dije que funcionaba... Uy, es muy común. Funcionar como el culo quiere decir que no funcionan bien. Eso no es una palabra extraña. Por supuesto que yo no me... No dije palabras ordinarias. Por supuesto que no le tengo que aceptar tampoco a usted. Sería, mi amor, culo no es una palabra ordinaria. Para mí sí. Ah, para vos sí. Sí, para mí sí. Bueno, entonces... Está dentro de mi vocabulario, por eso. Bueno, entonces, funcionaban como el orto. Ahí ya... No, también. También te cae mal. Pero qué palabra... Como el ojete. También. Todo mal. ¿Su nombre, señor? Mi nombre es Raúl Valenciaga. ¿Así está el nombre de la boleta? No, no. ¿A nombre de quién? No, mira, creo que no hicieron boleta. No. Porque ustedes venden más en negro que en blanco. No, no, no. Sí, cómo no. Ustedes le escapan al IVA con todo, ¿no? ¿Cómo ven? ¿Hola? Hola, sí lo estoy escuchando. Bueno, digo, si a ustedes le escapan al IVA no hacen boleta. Entonces, ¿cómo mierda me pedís ya boleta? No tengo boleta. Si usted sigue hablando así, yo le corto. No, no corte. Es porque uno puede ser tan mal educada. ¿Y si usted es mal educado conmigo? ¿Cómo no voy a ser yo mal educada y cortarle? Yo te dije qué mierda porque son cosas que son más elocuentes que decir que estaban mal. Vos sos una chica que atendés el teléfono. Son muy simpáticas, pero no sabés un carrejo de todo este tema. Buenas tardes, buenos días. Sí, el señor, el señor se llama Gallarby. Sí, el señor Gallarby. Sí. No, el señor Gallarby no se encuentra. Usted puede llamarlo a la oficina ahora en este momento. ¿En la oficina cuál es? ¿Usted no tiene el número? ¿312-02-50? Exacto. Recién me acaba de llamar y diciéndome que se encuentra en su oficina. Porque llamé allí y me dijeron que llamara a este número. Sí, pero en este número el señor no está. Y en la oficina parece que tampoco. Pero se está diciendo, señor, que a veces... Un instante, dos minutos antes. Usted ya me llamó y me dijo que se encontraba en la oficina. No sé si diría allá o ya está. Claro, pero la persona que me atendió ya me dio la impresión que decía que ahí este señor no pertenece. Pero el señor ya tiene un número. ¿Cómo? Sí, tiene un número. 312-02-50. Exacto. 312-02-50. Bueno, pero a lo mejor usted me puede contestar. Yo lo llamo porque quería saber si ustedes abastecen de lombrices a los restaurantes chinos. Señor. ¿Eh? Hola. Sí. Yo no puedo darles información. La única que le puede dar información es el señor Gallardo. Escuche, mija. Entonces quiere decir que usted está tapando la información. Ustedes deben vender lombrices. Sí, sí, pero yo no estoy tapando la información. Y pero si yo voy a comer en un restaurante chino y me traen una lombriz. Es de ustedes. Ah, usted va a comer en un restaurante chino y le trae una lombriz. ¿Qué es eso? No, escuche. Lo traen disfrazado el asunto. No dicen que son lombrices. Por eso yo quiero averiguar para ver si las lombrices las entregan como si fueran, por ejemplo, Berberecho. Bueno, no sé, señor, pero conmigo no tiene que hablar. Tiene que hablar con Gagliardi, por favor. No, ya, mira, mira, vos sabés más de lo que querés decir y estás tapando este asunto. Hasta luego, ya no tengo que hablar. No, hasta luego no cortés porque yo voy a hablar con Gagliardi y le voy a decir que vos sos muy mal educada. ¿Verdad? Sí, señor Gagliardi. No, ¿se encuentra que le hablan? No, recién llamé al 553-3023 y me dijeron que el señor Gagliardi está allí. No. Que acababan de hablar con él. No, acá no está. A ver, espérenme un segundito. ¿Usted de quién le habla? De parte de Rabufetti. Un segundo. En realidad yo quiero hablar con él por este asunto de las lombrices. Claro, es que nosotros con las lombrices no hay que ver. Si usted me dejó su nombre y yo... Pero, ¿cómo no hay que ver? ¿Ustedes qué hacen ahí? Anteojos, óptica. ¿Anteojos? Sí. No tiene nada que ver con las lombrices. Allá, en el otro teléfono, sí. En el otro teléfono, sí. Bueno, porque en un restaurante japonés descubrieron el otro día que en lugar de ver derecho daban hormigas, ponían de, perdón, lombrices. Y queríamos saber si las lombrices eran de este señor, ¿no? ¿Vos no sabés si son de él? ¿Me quieren dar su nombre, su número, si lo llaman? ¿Cómo no? Rabufetti. ¿Ramu? Rabu, como Rabo, Rabufetti. Sí. Oíme, si vos me tomás el nombre mío, quiere decir que algo hay de trampa en esto, ¿no? ¿Cómo? Hay alguna trampa en este asunto. No se me escucha bien porque hay ruidas en la... No, pero, por ejemplo, este hombre, las lombrices que tiene, ¿son comunes o amaestradas? Y no, porque, imagínate, te la ponen en un plato, en un restaurante japonés, cuando la vas a pinchar, la lombriz te mira y se escapa. ¿Vos no sabés nada? No, nada, no hay que ver. Déjalo, tal vez. Yo hablo con 67-3633. ¿Cómo 67-3633? Sí. ¿Ustedes tienen allí toda la menesunda preparada? ¿Cómo? ¿Ustedes tienen allí toda la menesunda preparada? ¿Que tenemos qué? No, resulta que yo los otros días llamé y me atendió un señor. El apellido, a ver si es usted, el apellido, ¿cómo es? El apellido es Blanco. Blanco, ¿no? Blanco, ¿no? Este era de otro color. Ah. Y, este, entonces yo llamaba porque este señor que me atendió, que no era usted, me dijo que tenían preparada toda una, como una especie de espejaime para, para entregar. Claro, ¿ustedes tienen negocio o qué tienen? No, 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 no. Tiene una casa particular. Ah, parte. Debe ser equivocado, señor. No, escúcheme, escúcheme, no, equivocado, no, porque cuando uno marca 673633 y lo multiplica por dos, le da el resultado, ¿no? Ajá. Así que, usted dice que allí no se ocupan de ninguna otra cosa, entonces... No se ocupan de ningún negocio. Claro, entonces, señor, no, usted no atienda el teléfono. ¿Cómo? Usted no tiene que atender el teléfono, si ustedes no se ocupan de estas cosas... Pero, seguramente, yo había llamado a otra parte porque yo no he atendido. Está bien, claro. Ah, pero escúcheme, ahora, cuando usted escuchó el teléfono, ¿por qué atendió sabiendo que estaba equivocado? Este se ha equivocado, 67... 67, usted ha dicho, ¿no? Sí, 673633 a las 8 menos 4. Este, este, este número es este. Este número de teléfono es este. Pero usted no tiene nada que ver con, por ejemplo, con un allanamiento o una cosa de esas, usted... No, 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 no tengo nada que ver. No, no lo vio el abogado Rataflati. No, tampoco. Tampoco. Bueno, entonces, si el abogado Rataflati llegara a la mar, usted déjale la impresión digital en el teléfono. Bueno. Hasta luego. Hasta luego. No, 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 no. Si no, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. Amigo no, querido amigo de ese lugar, ni uno, porque ya te digo, ustedes son todos asaltantes, hacen la comida como el culo, compran cualquier pollo y después la gente se ensarta, comen allí y se cagan al día siguiente. Bueno, venite por acá, venite por acá. Ven a ir a cagar a Trompala, voy a tus tres hermanos que son nuestros tres revoludos. Vení, vení, perrito, vení. Bueno, vení por acá. ¿Usted puede ser tan amable? Estamos haciendo una encuesta de la editorial Perfil para saber qué opina la gente con respecto al partido de esta noche. ¿Usted qué opina? ¿Que Argentina puede ganar? Sí. ¿Hola? Hola. ¿Sí? Sí. Ah, que puede ganar. Sí. Bueno, pero no diga así tan secamente, sí, puede ganar, pero ¿por qué? ¿Es más equipo? ¿Por qué? A ver. A ver, espérame. Hola. ¿Señor? Sí. Ah, le pregunté. ¿Usted me atendió recién? ¿Cómo? ¿Usted me atendió recién? No. Ah, no. Porque la persona que me atendió, le pregunté, de parte de una entrevista que estamos haciendo, más bien dicho, una encuesta que estamos haciendo, a ver qué opina del partido de esta noche. Ah, no, 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 no. Espere que le paso con la persona al doy. A ver. Con el indicado. Bueno. Un segundo. ¿Hola? Sí. Ah, señor. Ah, señor. ¿Gana Argentina o gana Australia? Sí, yo calculo que sí. ¿Calcula que sí qué? Que gana Argentina. Ah, bueno. Entonces hay que decirlo claramente. Ahora, ¿usted sabe que los de Australia tienen la ventaja de que ellos juegan con galoches? Eh, discúlpame un segundito, señor. Sí. ¿Con quién tengo gusto hablar? Usted no tiene ningún gusto, señor. Yo le hablo de una revista que está haciendo una encuesta. Ajá. Y entonces le estoy preguntando, gana Argentina, gana Australia, y ustedes son unos pelotudos que no saben ni uno ni otro lo que tienen que decir. Eh, escúcheme, señor. Sí. ¿Usted qué está haciendo en este momento? Estoy hablando con usted, pelotudo. Ah, reverendo pedota. No, no. Yo estoy hablando con usted. Pero déjeme romper la pelota, corruz. Yo no me dejo. Escuche, escuche, no corte. Hola, señora. ¿Usted cortó recién? No. Ah, porque yo le estaba haciendo una pregunta. Sí, un momentito. A ver. Señor. Sí. Ah, yo estoy haciendo una encuesta por la revista Tali para ver qué opinan sobre el partido de esta noche. ¿Usted me puede decir, señor, usted opina que gana Argentina, gana Australia? Gana Argentina. Perdón, no la escucho. Gana Argentina. Díganos más fuerza, con ánimo, con fe, para que realmente ganemos, señor. ¿Gana Argentina? Sí, gana Argentina. Ah, sí me gusta. Y usted sabe que los australianos tienen una ventaja porque ellos juegan con galocha. Pero yo creo... ¿Quién habla Tarufeti? No. ¿Pero cómo me sacaste? Que no. Pero la pu... Pero... ¿Y cómo me conociste? A ver. Me muero. Me muero. ¿Pero por qué? No me digas que habla Tarufeti porque me muero. Sí, justo, querido. Estoy haciendo una encuesta y vos sabés ahora que habla Tarufeti y las pelotas, entonces. ¡Qué barbaridad! Así que... Lo tuyo no lo pongo en la encuesta esta. No lo pongo. Es una encuesta de mierda. No. Bueno. ¿Qué? A ver, ¿qué grabas? A ver, esperá un minuto, esperá un minuto. Sí. Querida. Hola. Querida. ¿Vos también conocés a Tarufeti? Sí, cómo no le ha conocido. Pero, mira vos, este chico... Me ha conocido que la mierda. ¡No! ¡Qué bárbara estuviste! Mira, oíme, pero mira que hay mucha mierda que no se conoce. Sí, tenés razón. Sí. Y escúchate, Zoro, y este muchacho que me dio la cana tan pronto, ¿quién es, hermano? ¿Tú, yo no? Yo, mi hijo. ¿Tu hija? ¿Tu hijo? Mi hijo, sí. Ah, tu hijo, sí. El del medio. El de... ¿Cómo el del medio? No tenés... Oíme, el del medio, el del costado, ¿lo sabe, no? ¡Epa! ¡Costado! Con respecto al envío de 700 prostitutas a Mar del Plata, ¿qué opina que eso es correcto, incorrecto? Incorrecto. Incorrecto. Bueno, claro, depende también, acá mucha gente me contesta, depende de la edad. Dicen que si la mujer pasó los 30 años, ya pueden hacer lo que quieran, porque, en fin, ahora en el caso suyo, usted no tiene 30 años. No. No, ¿eh? Ahora, ¿usted no iría por ningún dinero? No. No, quiere decir que usted no es prostituta. No. No. Bueno, yo creo que usted está un poquito retenida para contestar y no se anima a decir si efectivamente debe venir o no debe venir. No, para eso le dije que para mí no debe venir. No debe venir. Ahora, ¿usted por ningún dinero iría? No. Porque están ofreciendo hasta mil dólares por un par de noches, nada más. Sí, ya lo sé. Y que depende, la persona que vaya puede ser vía oral o vía anal, nunca vía vaginal. Así que usted no correría ningún peligro de quedar embarazada, ¿no? Sí, bueno, no me interesa. Pero le podrían romper el horno, eso es de algo distinto. No tiene interés. No. Sí, habla aquí, lo escucho. Ah, ahora sí, me escucho. ¿Usted me escucha bien? Sí. Sí. He visto un aviso de ustedes hace unos días. ¿Ustedes venden frutas picadas? Frutas picadas para el pan dulce. Para pan dulce. ¿Y fruta en buenas condiciones también? La fruta natural no. No, no, fruta natural no. No, ¿qué me pregunta usted? Sí, usted me dice frutas picadas. Frutas picadas. Muy bien. Y que no estén picadas, o sea, fruta buena. Sí, vendemos higos en almíbar, fruta de la fiaga, vendemos quinotos en almíbar, también tenemos nuez. Mire, hay una expresión, señor, que usted me la recordó. O sea, no me hinches los quinotos. Claro. Y usted ofrece frutas picadas para elaboración de pan dulce. ¿Cómo mierda van a hacer pan dulce si la fruta está picada? La otra que te tiró. ¿Sí? Sí. ¿Ustedes, por ejemplo, pueden suministrar algún conjunto para un casamiento, para amenizar el casamiento? Sí, señor. ¿Eh? Sí. Sí, ¿eh? ¿De dónde me llama? Sí, de otro teléfono lo llamo. ¿Por qué usted quiere saber de dónde lo llamo yo? ¿Del casamiento o de alguna empresa? Claro, sí, ¿cómo? ¿De dónde sacó nuestro número de teléfono? Ajá, es una losajera y crónica. Ajá. Un par de meses hace. Ajá. Sí. Ahora, ¿ustedes, por ejemplo, ustedes tienen un conjunto, los Mirlos? Sí. ¿Están acá? ¿Son de Perú y están acá? Sí. Porque yo los vi en una fiesta hace poco y eran una cagada, porque de la forma que actuaron no anduvo, ¿no? Ajá. ¿Usted habla español? Bueno, yo le quería decir que ayer estuve a mi familia comiendo en la Villa Taxco. Ajá. Y parece que es que uno de los elementos que ustedes usan para, no sé si para las enchiladas que comieron, no están en buenas condiciones. ¿Usted sabe si todo anduvo bien ayer con alguna otra familia? ¿Es un problema con otra? Sí. No, señor. Porque le aseguro que han estado con una descompastura y han llenado de mierda la casa, ¿no? Ajá. Y por eso yo lo he llamado, porque si todo el mundo se ha cagado encima con esa mercadería que estaba en malas condiciones, sería un problema, ¿no? Bueno, tengo una pregunta, cabrero. ¿A parte de la comida, qué fue lo que tomaron? Y bueno, aparte de la comida, yo no estuve con ellos, pero dice que tomaron un vino de California que parecía que estaba bien, pero en fondo había un ligero... No, no, ok. Un momentito, por favor, cómodo. Ah, quiero preguntarle, ¿no cree usted que el vino haya tenido algo que ver con eso? Porque hoy te acabo de preguntar a los que estuvieron aquí anoche, y no hubo ningún otro caso semejante. ¿Alguna queja? ¿Sabe por qué le digo? Porque ustedes, en realidad, el restaurante es mexicano. ¿Pero? ¿El qué? El restaurante de ustedes es mexicano. Claro que sí. Sí, y este, porque nosotros somos peruanos. Sí. Correcto. Y hemos recorrido mucho y no ha pasado nada en ningún lado. Sí. Y no nos gustaría ahora que esta descompastura que tuvo a mi gente, porque le aseguro que, perdonando la expresión, se han cagado encima, ¿no? Bueno, le recuerdo, le voy a recomendar esto. Sí. Le voy a dar un número a llamar, ¿ok? Este, sí, perdóneme, este, no, yo a lo mejor vuelvo esta noche por allí para hacer, este, el reclamo personalmente. Bueno, ¿por qué no llama este número? Ahí tenemos a nuestro, se puede decir, a nuestro gerente general. Ah, sí, voy a hablar con él. Con el español. A ver, es 469. Espere que voy a anotar. ¿Cuándo? Ok. Anote, por favor, señora. 469. 469. 515131. Pregunte por el señor Populus. ¿Señor? Populus. 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 Correcto. Este, este señor Luis, ¿es de Ojete? Un momento, por favor, un momento. Él mismo está de llegar. Ah, bueno. Un momentito, ¿ok? Deme con él, ¿eh? Ok, un momentito, por favor. Hola. Señor, señor, ¿usted habla castellano? Sí, señor, dígame. Bueno, yo le estaba diciendo a este señor recién, ¿a usted por qué tardó tanto para venir al teléfono? ¿Porque usted no me quería atender? Perdóneme, señor. Este, no, yo acabo de llegar. ¿Qué es lo que necesita, señor? No, yo no necesito nada. Lo que le estaba diciendo a este señor es que anoche estuvo mi familia comiendo allí unas enchiladas y han tenido una descompostura durante el día que ha sido una desmierda que daba miedo, ¿no? Entonces yo quería saber si algunas otras personas tuvieron la misma descompostura para hacer el reclamo que corresponde. Ajá. No. ¿No ha pasado nada? No, señor. ¿Usted sabe si la gente ha estado con el ojete? Sí, señor, yo sé. ¿Cómo dice? Digo, si la gente ha estado con el ojete en orden y no ha comido bien. Mire, este, no sé, no sé qué es la idea, la forma en que usted me está hablando, mi señor, este, yo estoy muy dispuesto a ver todas las cosas que pueda haber, pero no creo que la forma en que usted se está diciendo a mí, perdóneme, señor, perdón, no, no puedo atenderlo. Señor, escúcheme, perdóneme, yo voy a ir personalmente para que usted vea que nosotros que estamos recorriendo toda la América Latina, que no hemos tenido ningún trastorno, si usted cuando le vea la cara a dos personas de mi familia con descompostura, con esas enchiladas que ustedes preparan allí, ¿se aseguró que es para preocuparse un poco? Mire, mi señor, nosotros tenemos cinco lugares, tenemos 20 años en el negocio, y no, este, yo creo que la reputación de nosotros, y si usted estuvo aquí, se vio en el negocio, no, no, escuche, no me diga reputación porque eso es una palabra que no corresponde. No sé, no sé, no sé qué idea de estar usted hablando. Yo le digo, señor, usted sabe bien que reputa, no, no. Escúcheme, usted sabe muy bien que reputa es una mala palabra, señor. Reputación es una cosa muy completa, muy distinta. ¿Por qué? ¿Por qué? Así es lo que lo que yo le digo. A mí me parecería que reputación es una palabra más fuerte que reputa. Pero de todas maneras, señor, yo voy a ir allí, porque yo estuve ahí en la calle donde ustedes tienen el restaurante, ¿sacuerdan? Bueno, a ver, acá mi mujer me va a decir, y entonces, este, sí, en la calle 4443 West Sunset. Ahí estuvieron ellos. 4444 West Sunset. Así que, usted, yo voy a ir esta noche para allí, usted no se mueva de ahí, que yo lo voy a ir a ver, ¿eh? No tengo yo por qué, no tengo ya nada que hablar con usted, señor. Usted es populo, ¿se llama usted? No. Ah, no se llama populo. Usted es muy mal educado, me extraña que México mande un representante así. No, 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 usted es el que está hablando de una forma y, como le digo, no, yo no tengo ni... Escúchame, usted me está ocultando algo a mí. Yo no tengo por qué ocultarle nada. Usted fíjese que su manera de hablar está tergiversando un poco la conversación. No, no, no tengo yo ni por qué. Ok. Muy bien, antes, adiós. Ah, hasta luego. Gracias.